La presentación del coro de niños de la Universidad de Villa María. Esta tarde estuvimos hablando con los niños y con la directora Ivana Perren porque están grabando un programa de la Tecnoteca que está obviamente haciendo un ciclo de audiovisuales con diferentes elencos de la ciudad. Hablamos no solamente de esto, del programa en sí, sino también de cómo se ha desarrollado este coro que ha arrancado el año pasado y que viene sumando gente, sumando nuevos niños. Veamos la nota. Con muchísimas actividades, muchos proyectos por delante. La verdad que la actividad está siendo intensa. Hemos tenido encuentros de coro, hemos tenido visitas de directora de coro de Mendoza. Y bueno, ahora estamos preparando un viaje. Vamos a ir a la ciudad de Villa del Rosario a cantar en un encuentro de coros. También vamos a participar en los festejos de los 150 años de nuestra ciudad. Otro encuentro de coro en octubre. Así que bueno, es bastante movida la agenda del coro. Por suerte, los chicos están entusiasmados. Así que bueno, contentos. ¿Qué notas por parte del grupo en estos meses que ya llevan? Meses, años que ya llevan de trabajo. Bueno, en cuanto a lo musical, un gran progreso. Ahora en esta segunda etapa del año se ven muchos, muchos avances. Es la práctica de todos los lunes y jueves que, bueno, ya se ve reflejado un buen resultado. Este coro está formado en este año por chicos de cuarto, quinto y sexto grado. Pero la idea es que continúen aún en la secundaria. Hasta los 15, 16 años los chicos pueden seguir formando parte del coro de niños. Así que bueno, no es que es excluyente para los que terminan la primaria, sino que continúa. Y bueno, me preguntaste en cuanto a la interpretación. Es un poco variada. Hacemos algo de folclore, algo de rock nacional. Estamos por empezar ahora a trabajar con algo de Villancicos. Pensando en una actividad que vamos a tener en diciembre. Junto con la orquesta de la universidad y de la municipalidad. La orquesta sinfónica. ¿Hay vergüenza a la hora de ir a presentarse a los espectáculos? No. Ya se pasa, te da vergüenza. Antes sí, pero ahora no. Sí, antes éramos un poco más tímidos. Ahora ya no. Bueno, y cuando nos ve la gente de por ahí de un coro de niños de la Universidad Nacional de Villa María, ¿qué le dicen cuando termina el show? ¿Qué escuchan por parte de la gente que disfrutó de los espectáculos? Por lo que yo sé, nos aplauden, nos sonríen, nos dicen cosas lindas. Y también lo dicen así, lo dicen así como, qué bueno lo tuyo porque está en un coso muy bueno, todo así lo dicen. Y en lo personal, la última pregunta que les hago, ¿qué es lo que más les gusta de formar parte de este coro en puntual? Cantar, compartir con mis compañeros, escuchar el seño y participar de varios shows. No sé, lo mismo. Cantar así que, aprender de los demás, o que nosotros aprendemos de ellos y nosotros de ellos. Así, todo así. Y aprendí cada día más, como cantar más bien y todo así. Pero muy linda.